A noche estuve llorando horas enteras Pensando en que solo tú eras Toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Si sabes que en este mundo Sin tu cariño no he de vivir Como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así No, ya no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir Anoche estuve llorando horas enteras Pensando en ti, vida mía El nuevo día me sorprendió Después me quedé dormido Y en ese sueño Logré tenerte en mis brazos Se fue mi llanto Y murió el dolor Ay, como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así No, ya no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir No, ya no puedo aguantarme Si tú no regresas Lo que le percentage Esigua Lo que sea así Bueno Si tú no regresas